¿Qué es el presupuesto? Una milésima parte del presupuesto y se está dejando de lado cambios muy significativos que muestran el golpe de timón que le estamos dando a la administración pública municipal. Obviamente haya quienes les interesa que el debate se centre en el tema de unos sueldos cuando estamos evidenciando que siempre se pudo haber destinado mucho más dinero para el mantenimiento de la ciudad, para la infraestructura y no sabemos qué se hacía con ese dinero en el pasado. Hoy ya estamos destinando mucho más dinero a los temas que realmente le gustan a los ciudadanos. Efectivamente esa polémica de esos sueldos ha derivado en algunas reuniones y efectivamente me reuní recientemente con delegados y líderes sindicales del gobierno municipal y les explicamos con lujo de detalle que el 3% generalizado que se le está dando a los trabajadores, cuando digo generalizado es a todos, y cuando digo a todos es que ellos son testigos o han sido testigos que en los últimos 5 o 6 años a los trabajadores de confianza, trabajadores de oficina eventuales no se les había subido el sueldo y ahora la bolsa que estamos destinando para aumento incluye a todos. Entonces yo creo que también en un gesto de justicia y de solidaridad por parte de los trabajadores sindicalizados comprenden muy bien que estamos repartiendo dinero en todos los trabajadores. También estamos programando ya para el próximo año un cumplimiento de ley que es el de darle y dejar a todos los trabajadores. Como ustedes saben yo creo que la mitad de los trabajadores por muchos años no tenían derecho a prestaciones de seguridad social, lo van a tener a partir de enero. Y otra cosa que me parece a mí muy importante es que estamos destinando una bolsa, una bolsa de dinero muy importante para un proyecto de homologación. Homologación quiere decir que vamos a atender casos particulares departamento por departamento para ver cuáles han sido los trabajadores que se han venido rezagando en los últimos años y que sus compañeros por alguna razón han venido ganando más dinero que otros y como ahora hay en un departamento trabajadores que hacen la misma función y que ganan unos mucho más que otros. Entonces vamos a destinar un presupuesto para que los trabajadores que menos ganan de los departamentos alcancen a sus compañeros de los departamentos. Eso ha gustado mucho entre los trabajadores sindicalizados. Y por supuesto que también advertimos que aquellos trabajadores que recibieron aumentos en este último año, en este 2021, aumentos que iban del 10, del 15, del 20 hasta del 30% en sus aumentos, pues obviamente ellos no serían susceptibles a el aumento del 3%, porque ya recibieron un aumento diferenciado, un discrecional y por alguna razón que no vamos a averiguar, pero a todos los demás trabajadores que no recibieron este aumento o este tipo de aumentos, vamos a darles el 3%. Vamos a destinar también más dinero a equipamiento, a herramientas, a equipos de protección personal, computadoras, hasta mobiliario y equipo. Dinero que antes no se destinaba y que ahora vamos a destinar para hacer que los trabajadores no solo hagan un mejor trabajo, lo hagan más seguro y lo hagan de mejor calidad. Los trabajadores están muy contentos y muy satisfechos con ello. Y entonces, cuando muestro todo eso que va a haber en el presupuesto y cuando aclaramos de qué se trata el aumento, pues entonces nos damos cuenta cuál es la dimensión del aumento de los coordinadores. Aún así, en esta polémica que se ha generado y en todo este conflicto, insisto, más político que económico, mis propios compañeros coordinadores me dijeron, ¿sabes qué? A pesar de que estamos ahorrando tanto dinero, a pesar de que estamos generando muchos ahorros en la nómina, a pesar de que los coordinadores están asumiendo responsabilidades de muchos otros trabajadores, no se les va a subir el sueldo a los coordinadores generales. Eso se los digo porque lo he dicho, lo he venido diciendo ya en las reuniones que he tenido con los sindicalizados, serán únicamente susceptibles al 3% de aumento como el resto de los trabajadores y no el 6 o el 7% que habíamos propuesto para ellos. Entonces, si eso va a ayudarnos a reorientar el debate de nuestro discurso a las partes que son realmente importantes, pues me dará muchísimo gusto. Ojalá que ahora nos centremos ahora sí en ver qué tiene nuestro presupuesto en inversión, en mantenimiento, en equipamiento. Estoy seguro de que la gente se va a dar cuenta que estamos haciendo un golpe de timón muy importante en el manejo del presupuesto para el próximo año. Y en ese sentido, pues estoy seguro de que no solo los trabajadores del gobierno municipal, sino los ciudadanos de Zapotlán el Grande van a estar de acuerdo en nuestro proyecto de presupuesto de egresos. Incluso a lo largo de estos tres meses que llevamos de gobierno, los coordinadores han sido responsables no solo de aumentar significativamente la eficiencia de sus coordinaciones, pero además lo están haciendo con mucho menos gente y con mucho menos presupuesto. Hacerlo con menos presupuesto es un mérito que no se había hecho en los últimos años. Y entonces me parecía que en justicia yo quería compensar este beneficio que esos trabajadores le estaban dando a nuestro municipio. El aumento, para que se den cuenta, el aumento realmente significaba pagarles dos horas extras diarias. Eso era lo que significaba, pagar dos horas extras diarias se quita. No se va a dar ese aumento para que la gente esté tranquila, la gente que cree que se ofendió, que cree que eso era, estábamos poniendo en riesgo el presupuesto, para nada. Era simplemente compensar y premiar la eficiencia de los trabajadores que hoy están al frente de las coordinaciones. Sin embargo, insisto, son los propios coordinadores los que, al ver toda esta polémica y cómo estas fuerzas políticas se han empeñado en centrar el discurso del presupuesto en ese tema que es tan pequeñito, ellos mismos han decidido renunciar a su propio aumento. Y yo les acepté, por supuesto, este gesto. Y ya en la iniciativa donde se va a presentar formalmente para la votación este presupuesto de egresos, el presupuesto no incluye el aumento de los coordinadores y sí incluye todo lo demás. Perfecto. ¡Gracias!